Hola amigos del canal Random, hoy os traemos una película de una saga mítica, ya que hoy hablaremos de... Star Trek De... entro vídeo Estamos en algún lugar del espacio, donde una nave es atacada y sus tripulantes son incapaces de defenderse Con lo que reciben un mensaje en el que se les pide reunirse con el capitán para negociar un alto al fuego Y ya en el primer minuto de película tenemos un error, vemos que el capitán lleva un emblema en el pecho Pero cuando toma asiento el emblema ha desaparecido, pues porque sí, porque es gratis Aunque luego vuelve a llevarlo pegado El capitán ordena a Thor, perdón, a Kirk, que evacúe la nave Mientras él se reunirá con los enemigos Llevan al capitán ante el jefe de los calvos malvados, un tal capitán Nero El cual le pregunta por el embajador Spock, pero como no sabe quién es, le matan y se reanuda el combate Resulta que la mujer de Kirk está embarazada y como suele ser habitual en las películas La señora se pone de parto en el peor momento posible Para colmo de males, el piloto automático se ha estropeado y Kirk se quedará para controlar la nave manualmente Yo en su caso habría engañado a un becario para que la pilotara él Y me hubiera alargado con mi mujer y mi hijo recién nacido En fin, que Kirk se dirige en plan kamikaze contra la nave enemiga y se hace tor...tilla Aunque antes de eso le pone nombre a su hijo, Jim Kirk Comienza la ronda de personajes, primero conocemos a Jim Kirk, un joven rebelde que está a punto de morir Luego conocemos a Spock, al cual le intentan hacer bullying, pero sale mal Podemos ver que el Orejitas está dentro del círculo, pero cuando cayó tenía la cabeza y los brazos fuera de él Pasan los años y Spock ya no es un niño, además su madre es Winona Ryder Que está en la película para cobrar el cheque Spock ha solicitado entrar en la flota estelar, rechazando la oportunidad de acceder a la Academia de Ciencias de Vulcano Estamos en Ayoga, donde Kirk también ha crecido y es un borrachín que se mete en peleas al intentar ligar Por suerte aparece el capitán Pike para detener la pelea, aunque llega un poco tarde Pike le dice al Kara Kebab este que se aliste en la tropa estelar Y le cuenta que su padre, además de salvar su vida y la de su madre, salvó también la de 800 personas A la mañana siguiente Kirk llega a la lanzadera y parece que se le han curado las heridas, pero todo apunta a que pronto tendrá más Alguno dice por ahí que esto es una referencia a Star Wars Por cierto, ya podrías haberte cambiado la ropa, que la llevas llena de sangre, tío mugoroso Allí conoce a un tal Leonard McCoy, que está ahí porque no tiene a dónde ir Damos un nuevo salto en el tiempo, esta vez de 3 años, donde Jin se enfrenta a una simulación Que le servirá como prueba para ser capitán de su propia nave y contra todo pronóstico consigue superarla Los calvos malvados siguen buscando a Spock, aunque me confunde el tatuaje de la barbilla del capitán Nero Ya que parece que se le ha borrado un poco Parece ser que Kirk hizo trampas y Spock le acusa de alterar la simulación Aunque les interrumpe una llamada de socorro del planeta Vulcano Pero como la flota principal está en el sistema laurentiano, deciden convocar a los cadetes Menos a Kirk, por usar chetos Pero su amigo Leonard, conocido también como Bones, le pone una vacuna que le provoca unos particulares síntomas Y así tendrá la excusa de llevarlo con él para tratar la supuesta enfermedad Con lo que ambos llegan a la Enterprise, que se dirige hacia Vulcano Kirk escucha el informe sobre Vulcano y se da cuenta de que en realidad el planeta está siendo atacado A pesar de tener las manos como Popeye, consigue convencer a Gamora, perdón, a Ujura E incluso a Spock y al capitán Pike Una vez en Vulcano se encuentran con el resto de las naves de la Federación Destruidas Porque claro, convenientemente para el guión, ellos salieron los últimos Porque el nuevo piloto cometió un error que los retrasó ¿Veis? A veces equivocarse no es tan malo ¡Consejo random! ¿Y esto qué está flotando ahí? ¿Es R2 de 2? Nero ataca a la Enterprise, pero tras reconocer el nombre de la nave se comunica con ellos Y le dice a Pike que se reúna con él para negociar Pike nombra primer oficial a Kirk, a Spock le deja como capitán Y se lleva a Zulu, a Kirk y a un random más que está ahí para que lo maten Luego los lanza hacia el planeta para que destruyan la perforadora que están usando los Romulanos contra Vulcano Durante el aterrizaje abren el paracaídas menos el random, que apura mucho Y como era de esperar, muere ¡Hala! ¡Tostao! Lo que no me cuadra es el orden de bajada, ya que no se corresponde con lo que aparece en pantalla Ya que los colores representan el traje de cada uno de ellos Con lo que el de rojo debería ser el último y no el primero Tras aterrizar se enfrentan a dos Romulanos, uno para cada uno Y por supuesto el oriental sabe artes marciales y lucha con un arma parecida a una katana ¡Clichés espaciales! Total, uno muere chamuscado y el otro atravesado como un pinchito Kirk está a punto de caer, pero Zulu le ayuda a subir Lo raro es que vemos que Kirk ofrece su mano izquierda, pero al cambio de plano, la que sujeta a Zulu es la derecha Olson tenía las cargas explosivas pero murió, quizás hubiera sido buena idea repartirlas entre todos Los zeneques agarran un par de armas y comienzan a disparar al Tuntún Aunque antes fijémonos en el arma de Kirk, ya que vemos que cambió de posición justo antes de hacerse con ella A pesar de que consiguen inutilizar la perforadora, los Romulanos han llegado al núcleo y lanzan la materia roja La cual es capaz de crear un agujero negro dentro del planeta Vulcano Una vez devuelta en la nave, Spock se teletransporta al planeta, ya que quiere salvar a su familia y al consejo Pero la madre muere, e instantes después desaparece el planeta Gamora intenta consolar a Spock, a su manera Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Vemos que Ujura tiene sus dos manos sobre el cuello de Spock, pero al cambio de plano solamente tiene una ¡Realismo! Nero tiene prisionero a Pike con el objetivo de que le dé los códigos para desactivar la defensa de la Tierra y ya de paso contarle sus motivaciones Parece ser que en un futuro el planeta Romulo se destruirá y Nero culpa a Spock y a la Federación por no ayudarles Total, que Pike le meten en la boca una babosa que hará que les revele los códigos Spock, que es muy listo, dice que la materia usada para destruir el planeta también serviría para poder crear un túnel espacio temporal Kirk quiere atacar a Nero, pero Spock quiere reunirse con la flota para idear un plan Así que el novio de Wonder Woman se revela y tras dejarlo sin sentido lo expulsan de la nave Kirk despierta en un planeta helado y le persigue una... cosa a la cual le mata otra cosa más grande y que quiere zamparse a Kirk Pero en el último momento alguien lo salva Se trata de Spock del futuro, que se convierte en el típico personaje que los guionistas vagos los ponen en las películas para que nos explique lo que está pasando Resulta que una estrella se convirtió en Supernova y consumió todo lo que había a su alrededor Pero Spock no llegó a tiempo para salvar al planeta Romulo usando la materia roja La cual al lanzarla sobre la Supernova creó un agujero negro que avió un portal espacio temporal por el cual pasó la nave de Nero y la de Spock Más tarde le apresaron y le enviaron a este planeta helado para que contemplara la destrucción de Vulcano Pero a ver, ¿entonces Kirk y Spock se han encontrado de casualidad en este planeta? Es que esto es una conveniencia de guion que no se la cree ni el que lo ha escrito En otra conveniencia de guion encuentran unas instalaciones tras caminar sin rumbo Allí, en una nueva conveniencia más, Spock reconoce a Montgomery Scott Spock le dice a Kirk que no puede ir a la Enterprise Y que hay un artículo que dice que si alguien está comprometido emocionalmente con la misión No puede estar al cargo de la nave Y claro, el Spock del presente ha visto morir a su madre y cómo se destruía su planeta En fin, que se teletransportan a la Enterprise Gracias a que Spock ha usado una ecuación que descubrirá en el futuro Montgomery Scott Es decir, el tío al que se acaban de encontrar ¿De verdad? ¿Se puede forzar más un guion? A todo esto, ¿la herida de Kirk no es más grande que antes? Tras detener a Jim y a Scott, Kirk comienza a provocar a Spock Consiguiendo que este pierda los nervios y le ataque Con lo que renuncia a estar al mando por darse cuenta de estar comprometido emocionalmente con la misión Y al ser Kirk el primer oficial, se convierte en el capitán Madre mía, menudo juego de tronos espacial Las mentes pensantes elaboran un plan para asaltar la nave de Nero Y Spock llega a un acuerdo con Kirk para teletransportarse juntos a la nave Scott los manda adentro Pero claro, aquello está lleno de calvos malvados Llámame loco, pero yo hubiera mandado allí a media tripulación armada Spock lee la mente de un romulano para averiguar dónde está la nave con la materia roja Y la inteligencia artificial detecta a Spock por reconocimiento facial Con lo que el vulcaniano Noniano se da cuenta de que la nave viene del futuro Y que allí ya sabría pilotarla Así que se va con ella y destruye la perforadora Mientras tanto, Nero pelea con Kirk Pero se vuelve loco cuando se entera que Spock ha destruido la perforadora ¿Pero qué narices le pasó a su oreja? ¿Conoció en el futuro a Mike Tyson y le pegó un bocado? ¿Y por qué vuelve a tenerla entera? ¿Y virtieron la imagen? Kirk pega un salto a lo Assassin's Creed, pero no le sale bien Además, vemos que sus manos cambian de lugar según el plano Luego le vuelve a pasar otra vez, y nuevamente una vez más ¡Es que no das una, chato! A continuación se carga a su enemigo, que cae Y podemos ver que la pistola ha cambiado de posición Pues porque sí, porque hacerlo bien era muy difícil Y ya de remate el mismo problema con las manos Spock se dirige hacia la nave de Nero El cual ordena que lancen torpedos Pero llega la Enterprise en el momento más oportuno Y elimina los proyectiles Mientras, Kirk encuentra a Pike Y ordenan a la Enterprise que los teletransporte Con lo que la nave de Spock se estrella contra la de Nero Y la materia roja crea un agujero negro que la absorbe Y está a punto de hacer lo mismo con la Enterprise Ya en la Tierra, Spock conoce al Spock del futuro Y a Kirk le ponen una medalla como si esto fuera el final de Star Wars Con aplauso final incluido, al igual que en Star Wars ¡Eh, canal random! Star Trek nos ha copiado de Star Wars Es de mucho antes ¿Y quién ha dicho eso? ¡Amargado! ¡Es esta escena! ¡Punto! En resumen, nos encontramos con una película entretenida Que abusa de conveniencia de guión en algunos casos Rosando el disparate Con muchas luces Destellos de lente continuos Y un casting muy bueno Que convierta a esta película En una de las mejores de la saga ¡Fin!